Le Desma donó hipoclorito para producir lavandina. Esta vez la empresa jujeña entregó 2200 litros de hipoclorito de sodio para diluirse con agua y convertir así en 6600 litros de lavandina. La donación fue recibida por el Comité Operativo de Emergencia Provincial, también los cohes municipales, comedores y asociaciones civiles que lo requieran.